Mundo curioso. Un bebé sufre graves quemaduras tras ser impactado por un rayo. Reportes dan a conocer que el niño sufrió quemaduras de segundo grado. Todo ocurrió en Sinaloa, México. Servicios de emergencia del municipio de Angostura, en Sinaloa, atendieron este fin de semana el llamado de una familia que se encontraba desesperada porque su bebé, de tan solo un año y diez meses, había sido impactado por un rayo. El bebé, identificado como Joan, se encontraba en la calle con sus padres durante una fuerte tormenta cuando recibió una descarga eléctrica producida por la torrencial lluvia. El infante fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero, debido a la delicada condición, fue trasladado a un hospital de la ciudad. Esperamos su pronta recuperación. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.